Los goles en total, vamos a meternos de lleno con el compacto, con lo que comenzó anoche, cerca de las 8 y 10, allí en Peña y Arenales, el estadio de Banfield, como lo decía Germán, muchos goles, partido cambiante, el saludo entre Sebastián Méndez, técnico de Banfield, y Bernardo Romeo, compañeros en San Lorenzo, claro, lo que ocurre a menudo, una bengala que caía cerca de Enrique Boloña, y Banfield llegando por primera vez en el partido, con ese centro, el segundo palo y la aparición de Alejandro Barbaro, este chico que jugó como titular, reemplazando a Jonathan Gómez, y fue una de las figuras de la noche allí en la cancha del taladro, iba a conseguir Quilmes el 1 a 0, por intermedio de Bernardo Romeo, en el lugar en donde tienen que estar los goleadores, empujó el balón, tras el remate de Fabrizio Fontanini, y la respuesta de Boloña, segunda jugada, después del córner, el cabezazo, le quedó a Fontanini, el rebote en Boloña, y aparecía Bernardo Romeo, para marcar la primera diferencia, en favor de Quilmes, que insistimos, acumulaba, hasta el partido de ayer, dos triunfos, al hilo, frente al nuevo juego local, y la resonante victoria, del fin de semana anterior, ante Vélez Árfil, en la esposa marfitaña, y rápidamente, el equipo local conseguía la igualdad, por intermedio de Marcelo Nildo Quinteros, el ex hombre de gimnasia, Gima de Cucuy, Rosario Central, aprovechaba el centro de Marcelo Bustamante, el tiro libre de Diego Torres, y aquí el penal, sí, es penal, hay infracción, sobre Diego Torres, hay dos faltas, en una misma jugada, de Víctor López, que estaba amonestado, algunos hinchas de Quilmes decían, debió haber sido expulsado, por esa acción, marcó penal, Patricio Lustó, y lo transformó en gol Miguel Caneo, lo pateó bien, al medio, fuerte, y Quilmes, otra vez en ventaja, Quilmes lo ganaba, dos a uno, cabezazo de Bustamante, desviado, y así terminaba el primer tiempo, la gente de Banfield, algunos teñidos, mirá vos, que color raro, ¿no?, para el pelo, y en el segundo tiempo que, el partido iba a tener, también varias, situaciones para tener en cuenta, por ejemplo, esta, la del gol, del dos a dos, linda definición de Facundo Ferreira, pero hay una desinteligencia, principalmente en Danilo Gerlo, este es Leyes, que cierra mal hacia el medio, me parece que la pelota se había ido, no advertido por el asistente, se duerme Gerlo, la toca a Barbaro, y la definición de Facundo Ferreira, aquí está, sí, se fue la pelota, cerró para el medio Leyes, como no marcan los libros, y Caruso Lombardi, que se agarraba la cabeza, después de ese dos a dos, Banfield iba a generar más situaciones, por ejemplo, esta doble, Barbaro, Galíndez, y después a Chucarro, otro, otra vez, el arquero de Quilmes, controlaba la pelota, acertó en los cambios, Caruso Lombardi, mandó a la cancha Martín Cauterucho, ingresaba por Diego Torres, el uruguayo, algunos pequeños incidentes, unos piedrazos, hay un pulmón entre ambas tribunas, como ocurre habitualmente, ¿algún detenido? Eh, no. ¿En el cinco por lado? Sí, poquitos, pero, pocos policías también, ¿no? Eh, Barbaro, a los quince minutos del segundo tiempo, daba vuelta a la historia, lo ganaba Banfield, sí, de un tiro libre, le hacían un gol al equipo de Caruso. Y era puntero Banfield. Claro, con este resultado alcanzaba Vélez, ¿es cierto? El cambio, salía Romeo, y mirá quién ingresaba, Pablo Vázquez. El hombre gol. Claro, el héroe de la película, en el José Marfitani, el ex Atlético Tucumán, algunos incidentes más. ¿Cuando digo que eran cinco por lado los que arrojaban cosas? Sí, sí, es cierto. Eran cinco, no más. No es una figura. Totalmente. Digo, para detenerlos, ¿no? Y además se ven las imágenes, ¿no? En fin. El juego estuvo interrumpido algunos minutos, y aquí Vázquez iba a hacer este lindo gol, porque la aguantó muy bien ante los dos marcadores de Banfield. Una de batistuta, hizo. Claro, definió muy fuerte, cerrando los ojos casi. Y Caruso, ya un poquito, un poquito más tranquilo. Porque Quilmes, que lo perdía 3 a 2, lo pasaba a empatar 3 a 3. Lo agarraban de la camiseta, con mucha potencia. El delantero de Quilmes, igualaba el partido. Iba a haber más. Minuto 38, casi 39. Y la aparición de Martín Cauteruccio. Así lo festejaba el uruguayo. Toda la gente de Quilmes, Caruso, Lombardi en el banco. El cervecero se ponía 4 a 3. Una victoria impresionante. Los hinchas del taladro, obviamente, no entendían cómo su equipo, de pasar de ganar 3 a 2, lo perdía muy cerca del final. Se verá expulsado a Danilo Gerlo. Ya estará en condiciones de volver para la próxima fecha Sebastián Martínez. Quilmes ganó 4 a 3. Sigue en descenso directo. La próxima fecha lo tendrás jugando como local. Ni más ni menos que ante el gimnasia. ¿Será en esa capa? Creamos situaciones de gol y se nos escapó. Tuvimos errores individuales. Y es normal, cuando uno comete muchos errores, generalmente pierde. No estuvimos claros, no defendimos bien. Y ganó Quilmes. No tiene mucha más explicación el partido, me parece. Que haya sido un buen partido, que hubo 7 goles, a mí realmente me interesa y muy poco. ¿Se te ve dolorido? ¿Se te ve como caído? No, no, caído no. Yo caído no estoy nunca. En el sentido anímico, se te ve como dolorido, digamos. Sí, por supuesto. Estoy caliente, estoy re caliente. Seguro, seguro. Pero no he caído. No, no, seguro. ¿Es por una cuestión del resultado? ¿Verdad que este partido podría haber sido bisagra? No, no, bisagra de nada. Teníamos que ganar este partido si nosotros queríamos terminar esta fecha en la más alta. Y dejamos escapar otra posibilidad. Esto es así de simple y no hay otra explicación. Me da bronca perder un partido así. Perder un partido que hay que ganar. Pero como te vuelvo a decir, antes, ante estos errores, responsable soy yo. Sabemos que ya no tenemos más margen de error. Ya no queda un partido para decirle a mamá de qué pasa. Hay que salir a ganar en todas las canchas, como lo hicimos hasta ahora. En estos últimos partidos le ganamos al puntero del campeonato la semana pasada. Hoy le ganamos a uno de lo que aspiraba a ser puntero. Un gran equipo que en su cancha es muy difícil de ganarle. Y creo que demuestra la entrega partido a partido, Quilmes, que teníamos muchas ganas de quedarnos primero. Pienso en vivir el momento cuando me toca entrar, tratar de aprovecharlo al máximo las oportunidades y ayudar a que el equipo gane en esta situación. Tenemos que ganar sí o sí. Y ojo, así cuatro goles, ¿verdad, Fidel? No es una cosa todos los días. Equipo muy duro, muy difícil. En su cancha más todavía. Pero bueno, el equipo viene respondiendo con muchos goles. En cancha de Ville también, en cancha de Coniubel también, qué sé yo. Bueno, encontramos el gol. Nos falta defendernos un poquito mejor. Nos exponemos demasiado. Por buscar tanto el partido, a veces nos exponemos demasiado. Y bueno, por eso también nos han hecho muchos goles también. Todos unos cuantos ya vienen a estar agarrando la calculadora, ¿no? Digo, los que ya lo daban por descendido a Quilmes, evidentemente es un equipo que va a dar lucha hasta el final, ¿no? Sí, es lo que quiero yo. La verdad, lo que más quiero en este momento es que el equipo siga respondiendo y que te toca caer, cae de pie. Que la gente, si se tiene que ir al descenso con el equipo, es porque no dieron los puntajes, porque el equipo... Pero el equipo lo hará lo que se brinda. Es indudable que la gente, a este equipo tan vapuleado, hoy la gente lo reconozca con tantos aplausos. Yo, en los siete partidos que sé que estoy, no pararon de aplaudir al equipo. Y eso a mí me llena de orgullo, porque es un plantel muy humilde, un plantel que labura mucho, un plantel que quiere salir adelante, y que cada resultado y cada final... Yo te puedo asegurar que los jugadores se me recuperan recién... Hoy estamos viernes, el lunes, el martes recién se empieza a recuperar. Porque no es nada malo que jugás. Es como yo. Yo ahora estoy disfrutante, estoy bárbaro. Mañana ya me aflojo. El domingo no me puedo mover. El lunes... Y tengo que ir aquí en el cielo a que me saque toda la dureza que tengo en la cabeza, porque estoy... Bueno, los jugadores pasan lo mismo. No solo que se están matando en el partido, sino que el estado de nervio explota cuando termina el partido, pero le lleva su tiempo recuperarse. Es lo que está pasando, pero bueno, también le puede pasar a los demás equipos, lógicamente. Yo te hablo por mi equipo, por lo que veo en el día a día.